Hola, bienvenidos a todos y todas. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer una nueva lección. Vamos a programar con Scratch Junior. Scratch Junior es una aplicación de tablet, así que todos aquellos y aquellas que no la tengáis instalada, previamente la tenéis que instalar. Una vez ya la tengáis instalada, la abrimos y cuando nos encontremos con el gatito y la casita y la interrogación le damos a la casita. Aquí dentro vamos a tener nuestros proyectos. El proyecto que vamos a hacer hoy es dos personajes, van a marcar un gol y van a hacer un empate de goles. Si queréis primero os voy a enseñar un poquito el proyecto y así tenemos una idea de lo que vamos a hacer. Le damos aquí a la bandera verde y vemos como el primer personaje marca el gol y lo celebra y luego entra en acción el segundo personaje que también va a celebrar su gol y va a salir nuestro empate uno a uno. Bien. Le damos a la casita y vamos a por ello. Le damos al más y lo primero que tenemos que hacer es una vez nos encontramos con esto, es elegir nuestro fondo. Para eso le vamos a dar aquí y vamos a elegir nuestro fondo. En este caso queremos la pista de fútbol. La seleccionamos y le damos al tic. Muy bien. Tenemos ahora que elegir los personajes. Tenemos aquí a Kat, el primer personaje, ya lo tenemos. Iríamos aquí para elegir el resto de los personajes. Otro de los personajes que vamos a usar es Bluetip. Bluetip. Lo seleccionamos y le damos al tic. Lo ponemos en el centro del campo. Muy bien. ¿Qué otro personaje tenemos que usar, chicos y chicas? Pues un balón. Para ello nos vamos al más y buscamos un balón. Lo seleccionamos y le damos al tic. Lo ponemos un poquito más en el medio y estaría. Empezamos a programar. ¿Cómo vamos a empezar a programar? Por Bluetip. Le vamos a decir que cuando presionemos a la bandera verde, color amarillo, bloque bandera verde, que se mueva hacia adelante. Bloques azules, primer bloque, que se mueva hacia adelante. Más o menos unos ocho pasos para asegurarnos que llega al balón. Cuando llegue al balón va a mandar un mensaje. Por ejemplo, un mensaje de color naranja. Lo envía cerrado. El que lo recibe, lo abre. Muy bien. ¿Quién recibe el mensaje? La pelota. Por ello nos vamos a ir a la pelota y vamos a decirle que cuando reciba un mensaje de color naranja se vaya hacia la portería. Por ello vamos a ir al color azul y le vamos a decir que avance. Bueno, más o menos, pues lo mismo. Unos ocho pasos. Perfecto. Cuando eso suceda le vamos a decir a la pelota que mande un mensaje de otro color, que no sea naranja. Así que le vamos a dar aquí y vamos a seleccionar el rojo. Y le va a mandar un mensaje a Bluetip, a nuestro primer personaje, diciéndole, has marcado un gol. ¡Celébralo! Así que vamos a ir a Bluetip y vamos a coger el bloque del sobreabierto y vamos a elegir, obviamente, ¿qué color? El color rojo. Cuando tengamos el color rojo, ¿qué vamos a hacer? Decirle a Bluetip que lo celebre. Así que vamos a ir a movimiento y vamos a coger el bloque de saltar. Que nuestro Bluetip salte y además que diga ¡GOL! ¿Dónde está ese bloque? En el color morado. El primer bloque donde pone ¡HIGH! Lo vamos a borrar y vamos a poner ¡GOL! Bueno, ponemos más os que él es, ¿no? ¡GOL! O ¡CONTROL NIGH! Bueno, así está bien. ¿Vale? Cuando eso suceda, queremos que nuestro primer personaje desaparezca. Por ello, lo que vamos a hacer es ir al color azul y vamos a elegir el de ir hacia adelante. Unos, por ejemplo, siete pasos. ¿Vale? Y, uy, setenta y siete es mucho. Siete pasos. Y luego le vamos a decir que desaparezca. ¿Dónde está el bloque de desaparecer? Color morado. En el color morado tenemos este bloque donde tenemos el personaje transparente, muy oculto. Así que desaparecerá. ¿Y qué queremos que haga? Que le envíe un mensaje al balón para decirle ¡eh! Vuelve a la día para que Kat pueda lanzar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Color amarillo. Enviar un sobre cerrado. Y elegimos el color. Por ejemplo, el color amarillo. ¿Y qué tenemos que programar ahora? ¿Quién recibe el sobre amarillo? La pelota. Entonces, vamos a la pelota y le decimos que cuando abra el sobre de color amarillo vuelva al área. Es decir, vaya hacia atrás. Tenemos que ir a movimientos. Pedirle que vaya hacia atrás. Los mismos pasos que ha habido hacia adelante. Es decir, ocho. Cuando tengamos esto, lo que vamos a hacer es decirle a la pelota que le mande un mensaje ¿a quién? A Kat. Para decirle ¡eh! Ya puedes ir al centro de la pista para lanzar. Así que vamos a ir al color amarillo y vamos a escoger otro color de enviar sobre cerrado. Vamos a elegir el color verde. Este color verde ¿quién lo va a recibir? Lo va a recibir Kat. Así que nos vamos a Kat y vamos a decirle a Kat que cuando reciba sobre abierto un sobre de color verde, lo primero que tiene que hacer es moverse hacia el centro de la pista. Así que primero tiene que ir hacia abajo. Elegimos la flecha que va hacia abajo. Por ejemplo, vamos a poner unos cuatro pasos para asegurarnos. Ahora lo probaremos ¿vale? Y veremos si va a ir al centro y si no lo que haremos será ir cambiando todos esos pasos. Entonces, cuando vaya al centro, lo que queremos que haga es que llegue a la pelota. Para eso vamos a poner los mismos pasos que hemos puesto para Blue Tick. Es decir, ocho pasos hacia delante. Vamos a poner ocho pasos. Muy bien. Con esto haríamos que llegara la pelota. Recordad que tenemos que hacer la misma programación que hemos hecho para Blue Tick. Es decir, que envíe un sobre a la pelota para que lance. Por ello, vamos a coger otro sobre. Por ejemplo, el de color azul. Puede ser el de color azul. ¿Vale? Y le vamos a decir que envíe un mensaje de color azul al balón. Vamos a ir al balón y vamos a decirle que cuando reciba un mensaje de color azul, lo que queremos que haga es que vaya hacia adelante. Vamos a copiar esto con diferentes colores. Que vaya hacia adelante. También ocho pasos. ¿Vale? ¿Y qué queremos que haga? Que mande otro mensaje. ¿A quién? A Kat. Para decirle, eh, célebralo. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir al color amarillo y vamos a decirle que envíe un mensaje cerrado. Por ejemplo, de color morado. ¿Vale? Entonces mandará un mensaje de color morado. Y lo que vamos a hacer es decirle, célebralo. ¿Quién lo celebra? El gato. Nos vamos al gato y le decimos que cuando reciba un mensaje de color morado, lo celebre. Es decir, diga, gol. ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer es, por ejemplo, decirle que gire. ¿Vale? Vamos a ponerle, en vez de que salte, que gire unas nueve veces o más. Incluso que dé una vuelta entera, es decir, unas doce veces. Y que cuando eso suceda diga, gol. Vamos al primer bloque. ¿Vale? Y aquí ponemos gol. ¿Vale? Y ya lo tendríamos. Tendríamos que lo celebra. Bien. Vamos a probarlo. Vamos a verlo. Vemos cómo ha quedado. Y vamos viendo. Bien. Llega. Lo celebra. Desaparece. La pelota vuelve. Viene nuestro segundo personaje. También lanza y lo celebra. Bien, chicos, chicas. Lo que faltaría ahora sería crear un nuevo personaje. Y decirle que cuando le demos a la bandera verde desaparezca y que cuando llegue un mensaje de un color, aparezca en la pantalla. Lo que voy a hacer es dejar un poquito que penséis y veáis, indaguéis y penséis cómo podríais hacerlo. ¿Vale? Una pista es que tenéis que hacer un nuevo personaje. Para hacer un nuevo personaje, lo que tenemos que hacer, lo vuelvo a hacer, es darle al más y darle aquí al pincel. Aquí tenemos que hacer un uno a uno a uno, un empate, ¿vale? Tenemos que crear este personaje. Yo ya lo tengo creado. Vosotros lo tendríais que crear. Vosotras tendríais que pensar cómo hacerlo y luego programarlo. Lo primero que tenemos que hacer es darle al color amarillo, bandera verde y decirle que estuviera desaparecido. Este bloque ya lo hemos usado, ¿vale? Y decirle que cuando mande, por ejemplo, vamos a ponerle el... A ver... Claro, vamos a hacerle, por ejemplo, que aparezca cuando pase un tiempo, ¿vale? O que por siempre esté escondido y que cuando pase, por ejemplo, tendríamos que pensar, que mirar cuánto tiempo tarda en nuestro videojuego, aparezca el uno al uno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle 15 segundos, ¿vale? Y, ¿qué vamos a hacer cuando pasen 15 segundos? Pues decirle que aparezca. Le daríamos a la bandera verde y lo probaríamos. Vamos a ver cómo queda, ¿vale? Vemos que sale muy pronto, entonces tenemos que decirle que tarde muchísimo más, muchísimo más. Vamos a ponerle, por ejemplo, 60, 60, ¿vale? El tiempo 60. Vamos a probarlo. De momento no lo sale. De momento 60 está bien. Vale, tenemos que... Pues tendría que ser casi el doble, chicos. El doble de 160, 60 más 60 son 120. Por ejemplo, vamos a poner... Que espere... 130. Uy, tanto no deja. Vamos a ver si deja 100. Pues vamos a ponerle 99, ¿vale? Venga, y lo probamos. Bien, está saliendo bien. De momento no ha aparecido. Gol. Perfecto. Vale. Bien. Sale un poquito más antes. Vale. Podríamos hacerlo así o buscar otra manera, ¿vale? Si no lo podemos hacer por tiempo, decirle que esté desaparecido y que aparezca más tarde. Así que, chicos y chicas, lo que os propongo ahora es que intentéis poner ese uno a uno que aparezca al final cuando nuestros dos personajes ya hayan marcado esos goles. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier duda que tengáis, nos escribís y vamos viendo y resolviendo cositas. Espero que os haya gustado muchísimo el proyecto que hemos hecho hoy. Adiós.